La actualidad nos corre, ya tenemos comunicación aquí en Diario Genese, una entrevista con un posible refuerzo de Boca Junior, o vamos a hablarlo con él, que él nos diga si lo tantearon, si hablaron con él, estamos hablando de Lautaro Rinaldi, jugador que está en conflicto con Argentino Junior, que va a quedar prontamente libre y es una alternativa para un Boca que necesita delanteros. Lautaro, bienvenido a Diario Genese, mi nombre es Leandro Ulloa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Leandro? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal Lautaro? Bueno, la actualidad nos dice que estás en carpeta o sos un jugador que interesa un Boca Junior que no tiene delanteros realmente de área, no es de área como vos, ¿cómo te cae esta noticia? ¿Alguien te dijo algo, tu representante? Sí, bueno, la verdad que mi representante es mi padre, así que sí, la verdad que bueno, estuve escuchando mediante mi padre y tío, algunos amigos que bueno, estaban en carpeta y en nombre de ahí lo que jugadores que le interesaron al Mellizo, ya eso creo que es un orgullo, estar en nombre y que te esté buscando un equipo como lo es Boca y bueno, a la espera, viendo que esto recién arranca y bueno, esperando a ver cómo sigue y bueno, con una gana terrible de que se dé, creo que es el sueño de todo jugador. Veo que te morís de ganas de jugar en Boca, no hay dudas de eso, creo que sería una apuesta joven, cosa que se hizo no hace mucho con Caleri, digo, ¿ves alguna similitud en ese caso de decir, bueno, voy a Boca joven y me hago nueve ahí en Boca, te gustaría eso? Sí, yo en la Argentina tuve posibilidad de jugar con varios chicos que estuvieron en Boca, como Caruso, Rimero, Jiménez, Román, sí, y bueno, cuando te cuentan lo que es el mundo Boca, la verdad que uno se queda asombrado y nada, es como que te están contando un cuento de hadas y querés estar ahí. Sí, la verdad que es lindo. Y después, bueno, obviamente con los jugadores que hoy tiene Boca también le dan ganas de jugar y pensar en la Copa y en todo lo que Boca juega y gana, la verdad que te ilusiona y bueno, uno va a hacer lo que esté a su alcance para poder estar en Boca. No te tocó jugar con cualquier ex Boca, digo, te tocó jugar... Creo que me tocó jugar con el mejor 10 y el último que, bueno, que tuvo el fútbol argentino y no sé si el fútbol mundial. ¿Qué recuerdos te quedan de ese paso? Porque además terminó siendo exitoso porque hicieron que Argentinos vuelva primero. Sí, sí, pudimos ascender, la verdad que yo pude jugar, la verdad que darse vuelta en una cancha y tener a Román era algo increíble. Te solucionaba un montón de cosas, te enseñaba, te contaba cosas de Boca que uno la verdad no lo podía creer, así que nada, sería un sueño y algo increíble que se dé esta oportunidad. Y ahora, Carlitos Teo, o sea, primero a Román. Por eso es increíble cómo repatrié a los ídolos Boca y por eso a todo el mundo, cuando le hablan de Boca, se queda con la boca abierta. ¿Qué clase de jugador puede esperar el hincha de Boca de vos? Sos un 9 que te gusta salir porque sos goleador, sos buen definidor, pero no sos de estar siempre ahí en el punto del penal, esperando en un centro. A mí, bueno, con Argentinos, cuando ascendimos, con Román, con Elvich y con Porosito, la verdad que jugábamos con un solo punta, que era yo. La verdad, ahí, bueno, tenía que hacer el sacrificio de ir, de chocar a los defensores, de meter, que no tengo ningún problema en hacerlo. Y después, que era siempre tratar de definir la jugada yo, prefiero que salga otro por el costado, salir yo, lo que me diga el técnico, la verdad que en eso me puedo acostumbrar, pero no tengo ningún tipo de problema. Lautaro, ¿cómo crees que va a seguir esto? Van a contactar a todos a través de tu papá, tenés algo... Sí, yo creo que, bueno, los argentinos lo está arreglando mi padre con el club. Ya es una desvinculación eso, ya está. ¿Ya el 30 de junio quedás libre? Fue, y eso lo está terminando de hablar mi padre para terminar el tema argentino, o a ver cómo sigue, cómo decir que Boca se contacte con mi padre o con argentinos. Pero eso lo están arreglando ellos y, bueno, espero que sigan y que a mí solamente me den la buena noticia de que esté avanzado este tema. ¿Viste Boca Nacional el jueves, el por la Copa? Sí, no, terrible. Vi lo que dijo el arquero, que le suspiraban en la nuca, la verdad que esas cosas, por eso es lo que te digo, que uno lo ve y le da más ganas. Como la gente viene y declara así en un estadio como es La Bomonera, es terrible. ¿Jugaste Lautaro en argentinos? No recuerdo. Nos tocó jugar con Boca en cancha de argentinos, pero La Bomonera es jugar en reserva, la verdad que en primera no, y bueno, es menos por Copa y algo así. O sea que es algo que tenés cumplir. Sí, es algo que me encantaría y que jugar más para el lado, tener la camiseta local, ¿no? Ya hubo un Rinaldi también rubio como vos con la camiseta de Boca, que tengo entendido que no tenía nada que ver con vos. No, 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 lo de la chancha, la verdad que apenas arrancó esto, todo el tema de la chancha, la chancha, pero no, no, mi padre tiene una empresa de piscina, la verdad que nada. Nada que ver, nada que ver. Sí te tocó jugar en novena de Boca. Sí, sí, estuve ahí, creo que era novena, así que entrenamos en E6 y bueno, ahí me acuerdo que había un micro que nos llevaba a entrenar hasta, entramos en E6 en esa época y bueno, entraron a la categoría 93, 92, había varios jugadores, bueno, que hoy ya están capaz un poco más dispersos, pero que sí que recuerdo. ¿Uno era Paredes, si no me equivoco? ¿Con quién más jugaste? Sí, Paredes era 94, estaba, bueno, Araujo, que era 91, Fragapán, Escalante, varios jugadores que, bueno, que más, que se van como disparciendo y bueno, el fútbol lo va llevando a cada uno para algún lado diferente. Bueno, ya te pusiste una vez la camiseta de Boca, ya te la pusiste ahí en novena y se nota en tu voz, en tus declaraciones, las voluntades y las ganas de ponértela de nuevo. Ojalá se te dé, Lautaro, nosotros de acá te mandamos buen augurio y saludos y gracias por atendernos en este momento donde seguramente estás con muchos llamados, muchos mensajitos, donde te preguntan, che, ¿qué pasa? ¿Vas a Boca o no vas? Bueno, ojalá se resuelva todo de la manera que mejor te parezca. Veo que las ganas están. Sí, no, no, las ganas están, obviamente, uno ya con que un club como Boca se fije en uno, uno ya se pone contento. Más si se llega a dar, imaginate que, nada, uno queda abierto a todo lo que le proponga Boca, creo que va a ser aceptable. Muchas gracias, Lautaro, un abrazo grande. Un saludo a todos, muchas gracias.